Hola a todos bienvenidos al canal hoy vamos a hablar sobre un tema fascinante que combina dos aspectos clave para nuestro bienestar el ejercicio y la naturaleza estamos hablando del ejercicio verde o green exercise en primer lugar que es el ejercicio físico exactamente es la práctica de actividad física en presencia de la naturaleza principalmente se pueden desarrollar en dos entornos naturales tenemos los espacios verdes como pueden ser parques campos de juego bosques o montañas pero también espacios azules como lagos playas o mares el ejercicio verde puede incluir una variedad enorme de actividades deportivas como pueden ser el senderismo el ciclismo el remo la natación la escalada o incluso montar a caballo pero también actividades físicas cotidianas y de ocio como caminar por un parque recorrer senderos locales pasear a tu mascota volar cometas participar en un proyecto de jardinería como plantando flores o gimnasias que enlazan cuerpo y alma como puede ser el mismo yoga desde una tranquila caminata hasta un intenso entrenamiento al aire libre o incluso hacer yoga en la playa todas estas actividades pueden considerarse ejercicio verde aunque de forma técnica y práctica movimiento actividad física ejercicio físico y deporte son cuatro conceptos diferentes ya que no todos los ejemplos son ejercicio la pregunta que nos podemos hacer es si el ejercicio verde aporta efectos positivos adicionales a los clásicos que aporta la actividad física en general y el ejercicio en interiores en particular te cuento que beneficios para la salud física y mental aporta el ejercicio verde que cinco ventajas adicionales mejoran tu vida en general el ejercicio es muy importante porque aporta gran cantidad de beneficios físicos psicológicos cognitivos sociales pero también en el sueño y en la calidad y esperanza de vida como la mejora de tu salud cardiovascular y muscular pero el ejercicio verde tiene beneficios adicionales para nuestra salud mental y emocional y en la prevención de enfermedades principalmente estar en contacto con naturaleza reduce el estrés mejora el estado de ánimo y aumenta la sensación de bienestar en general si tuviera que enumerar qué extras añade a tu salud el ejercicio al aire libre en la naturaleza en comparación con el ejercicio en interior para poder convencerte destacaría estas cinco claves 1 beneficios fisiológicos los espacios naturales mejoran el desarrollo humano además aumenta la actividad física pudiendo incrementar la forma física lo que contribuye a disfrutar de una mejor salud y una mayor longevidad 2 beneficios psicológicos adicionales para la salud en el estado ánimo y la salud mental disminuyendo el estrés y mejorando incluso la depresión y la ansiedad 3 beneficios sociales se generan vínculos sociales de forma más frecuente espontánea y natural 4 prevención de enfermedades muy importante en jóvenes y mayores como el déficit de vitamina d la fatiga la depresión la osteoporosis y los trastornos cardiovasculares diabetes síndrome metabólico hipertensión cáncer déficits cognitivos de clorosis múltiple miopía etcétera 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 quinto disfrute y adherencia mejora la valoración afectiva el disfrute y la percepción del esfuerzo físico contribuyendo a una mayor adherencia si quieres saber más sobre cada uno de estos beneficios te dejo en la descripción el enlace al artículo completo con sus referencias es una lectura de sólo siete minutos que te explica el por qué de cada beneficio un ejemplo de lo que te encontrarás en el artículo es el déficit de la vitamina d se sabe que la exposición a la luz solar conlleva múltiples beneficios el cuerpo produce vitamina d cuando la piel se expone a la luz solar se necesitan entre 10 y 15 minutos aproximadamente exposición al sol al menos dos veces por semana para recibir las cantidades adecuadas de vitamina d una concentración óptima de vitamina d previene la fatiga la depresión y garantiza la salud y el bienestar general especialmente mayores cuya prevalencia de hipovitaminosis d puede aumentar hasta un 50 por ciento por el contrario unos niveles inadecuados de vitamina d pueden contribuir a desarrollar osteoporosis trastornos cardiovasculares diabetes mellitus tipo 1 y 2 síndrome metabólico hipertensión cáncer y déficit cognitivos y además en nuestros niños niveles insuficientes de vitamina d pueden provocar trastornos del crecimiento como anomalías esqueléticas raquitismo debilitamiento del sistema inmunitario convulsiones etcétera etcétera seguro que te preguntas muy bien pero cómo puedo empezar a hacer ejercicio verde pues es sencillo porque hay muchísimas formas de incorporar el ejercicio verde en tu rutina diaria te propongo algunos ejemplos sencillos a tu alcance puedes salir a caminar o correr por un parque después del trabajo montar en bicicleta los fines de semana practicar yoga remonatación al amanecer en la playa o simplemente disfrutar de la tranquilidad de tu jardín como jardinero o pasear a tu mascota la cabeza la clave es encontrar una actividad que disfrutes y que te permita conectar con la naturaleza siendo ideal que combines actividades físicas de diferentes intensidades si nunca has probado el ejercicio verde antes aquí tienes algunos consejos para empezar primero elige una actividad que te guste y que se adapte a tus intereses y nivel de condición física si no te gusta la actividad que eliges es menos probable que la sigas haciendo 2 busca un lugar cercano a tu hogar donde puedas practicar el aire libre explora diferentes lugares naturales hay muchos lugares diferentes donde puedes hacer ejercicio verde como parques bosques playas montañas y muchísimos más 3 no necesitas equipo especializado simplemente asegúrate de llevar ropa cómoda y agua 4 empieza poco a poco no intentes hacer demasiado ejercicio al principio empieza por ejemplo con 15 a 30 minutos al día y ve aumentando gradualmente tanto la duración como la intensidad quinto encuentra un compañero de ejercicio hacer ejercicio con un amigo o un familiar puede ser mucho más divertido motivador es más difícil fallarle al otro que fallarte a ti mismo y por último pero no menos importante disfruta de la experiencia del momento y la belleza que te rodea lo más importante es que disfrutes de estar al aire libre y de la actividad que estás haciendo qué conclusiones actuales nos arroja la ciencia sobre el ejercicio verde pues la pregunta sería son los beneficios para la salud del ejercicio verde reales o hay que ponerlos en cuarentena pues una de las dudas que se plantea la investigación es la posibilidad de que ocurra el conocido fenómeno de autoselección me explico de forma más sencilla los entornos naturales provocan un aumento de la actividad física y el bienestar o las personas físicamente activas eligen vivir en zonas con más oportunidades para la actividad física en la actualidad no hay evidencia contundente sobre los beneficios potenciales del ejercicio al aire libre versus ejercicio en interiores por el riesgo de sesgo en la investigación existente por el diseño poco sólido de los estudios al ser la mayoría transversales que es un tipo de estudio de observación a corto plazo en un momento determinado pero sin embargo si se perciben ventajas que pueden potenciar una mejor salud en resumen el ejercicio verde es una forma maravillosa de mejorar tu salud física mental y emocional al mismo tiempo que conectas con la belleza de la naturaleza que nos rodea así que la próxima vez que estés pensando hacer ejercicio considera seriamente salir disfrutar al aire libre te prometo que no te vas a arrepentir en absoluto espero que os haya gustado el vídeo os invito a suscribiros y que me dejéis comentarios sobre vuestra experiencia con el ejercicio verde y recuerda disfruta de la vida en movimiento